hola hola qué tal y bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo modificar las transiciones que vienen de serie en davinci resolve para que puedan ser un poquito diferentes a las que hace todo el mundo y así tener por así decirlo nuestra propia marca personal de acuerdo esto es un proceso muy muy sencillito que vamos a ver en sólo unos pocos minutos os quedáis pues a por el vídeo bien vamos a hacer aquí unas transiciones en esta secuencia que tengo sobre las imágenes de coches y vamos a coger unas transiciones pues en principio serían de serie nos vamos a efectos transiciones y vamos a coger por ejemplo una de las nuevas transiciones que ha traído la versión 18.5 de davinci alguna de las tipo white como podrían ser por ejemplo el center white es una transición que tal y como podéis ver aquí en la vista previa hace como un efecto slice de acuerdo nos divide la pantalla y abre desde el centro hacia los bordes fijaos voy a ponerla aquí mismo y esta transición pues si la marcáis en el inspector pues podéis hacer los diferentes ajustes que queráis para ella por ejemplo pues cambiarle el ángulo añadirle un borde no sé lo que vosotros queráis pero claro imagina que esta transición os la tenéis que modificar cada vez o incluso imaginad que no os gusta el center white es una idea original está chulo pero podría ser algo mejor entonces vamos a ver cómo podemos modificar todo esto de una manera muy muy sencilla fijaos voy a darle con el botón derecho a mi transición a mi transición center white y en este caso concreto la voy a editar puede hacerme yo mi propio y mi propio center white sabes así de la nada de acuerdo entonces para ello necesito una base de la que partir qué es lo que hago con el botón derecho voy a convertir esta fusión en un color de sol fijaos y ahora me la abro en la página de fusión de manera que tengo por un lado un media por otro lado el otro y aquí el cross de sol de acuerdo este que nos disolv fijaos lo que hago lo borro uy y a continuación del media in voy a colocar un nuevo nodo de merge nodo de mezcla le pincho al merge con el media in 1 seleccionado y ahora pues uno el media in 2 y aquí aparentemente pues no tengo nada todavía ahora cómo voy a hacer para fabricar mi propia transición center white modificada y mejorada pues voy a coger aquí y voy a marcar el merge y voy a añadirle una nueva máscara rectangular al añadir de la máscara rectangular podemos ver que lo que sería el rectángulo de la máscara pues me permite ver la pista de debajo entonces vamos a hacer aquí unas pocas modificaciones voy a poner esto en modo solo una ventana voy a reducirme un poquito el zoom y voy a añadir aquí un poco de longitud cogiendo de los bordes que se me salga sobradamente para luego no tener problemas de la ventana y voy a hacer a partir de aquí mi propia transición center white a mi gusto de una manera pues ya predeterminada para dejarla siempre igual porque digamos que quiero que sea mi transición de marca de acuerdo entonces supongamos que le voy a dar un poquito aquí pues de de ángulo fijados para ponerla a 45 grados 45 horas por ejemplo y ahora cómo animo esto fijaos me vengo a la altura y le voy a dar botón derecho aquí en el menú flotante voy a usar la opción modificar con o en este caso como lo tengo en inglés modice modify with an incursos o en vuestra versión en castellano pues modificar con curvas de animación le damos y fijaos que ahora cuando yo pinche en an incursos aquí arriba al lado de tools se va a activar la ventana modifiers modificadores vamos aquí a verlo modify with an incursos y los modificadores ya están activos entonces los pinchos y aquí en el modo de curva voy a elegir como quiero que sea puede ser una curva personalizada o una curva una curva de avance lineal una por una entrada y una salida que son las que voy a elegir yo así que vamos a ponerlo en y sin y de todas las posibilidades que tiene de entrada y salida pues voy a elegir la que más me guste yo por ejemplo aquí voy a un cuart y aquí voy a un expo aquí como siempre os recomiendo que traste experimentéis probéis las distintas posibilidades y es el método que mejor os va a venir para aprender porque tocando tocando se va practicando si no tocas no practicas como os digo tengo aquí ya un in y un out elegido para no pillarme los dedos con el tamaño voy a poner un escalen a 2 y de momento por aquí ya lo tendría todo fijaos que voy a darle aquí un momentito que como se ve la transición voy a poner en continuo y vamos a darle un poquito mi transición fijaos se abre desde el centro y me abre así bien esto sería la base digamos aquí vamos a ponerle pausa y ahora vamos a modificar más cosas nos volvemos a la ventana de tools y en tools vamos a ir a settings vamos a activar el motion blur y le vamos a dar un valor de 6 esto va a producir un efecto de motion blur que va a hacer que la línea no sea tan recta y definida sino que se disuelva en el espacio y se difumine un poquito como si tuviera esa sensación de velocidad es como cuando en una película veis que el coche pasa muy rápido y deja como una estela con su con su con su imagen no pues es lo mismo el motion blur es lo que hace da realismo y sensación de velocidad a los movimientos ya que las cosas no son cuadriculadas una cosa no va avanzando y ves la imagen recta en todo momento sino que fijaos se difumina no tiene ahí un poquito de acción y velocidad bien entonces ya tenemos por este lado el motion blur vamos a darle play para ver la diferencia voy a poner esto en fit para que sea un poquito más grande veis lo que os decía veis este pequeño borde difuminado que hay aquí ahora lo veréis mejor cuando le damos fijaos lo veis el borde no es tan seco y tan abrupto y además vamos a añadirle una pequeña animación al ángulo fijaos vámonos aquí al principio y en el principio vámonos a controles y tenemos este ángulo de 45 grados yo aquí voy a crear un fotograma clave me voy a ir hasta el final de la animación y le voy a sumar 90 grados más así me quedarán 135 de manera que ahora tengo la siguiente transición va a abrirse a la vez que se va girando y expandiéndose fijaos veis la transición como la hace a que es un poco más elegante que el center white que viene de serie y lo he creado en sólo unos pocos minutos de hecho esto cuesta menos crearlo que todo el rollo que yo estoy dando porque una vez cogeis la dinámica esto va solo bien y diréis bueno vale pero hacer una transición así cada vez es un rollo no la tenemos que hacer sólo una vez fijaos vamos a volver a nuestra línea de tiempo en el modo de edición vamos a coger esta transición que aquí se llama cross disolv y con el botón derecho vamos a abrir el menú flotante y vamos a darle aquí a esta opción donde pone create transition preset que es crear una transición un preset personalizado digamos entonces le voy a dar aquí y me va a pedir un nombre para esta transición y luego yo le voy a llamar para este caso etv center white y aquí si os habéis fijado en el menú de usuario ya se me ha añadido el center white de manera que yo este tv centro white ahora lo coloco aquí fijaos cuando yo le doy aquí a que se reproduzca me va a hacer el mismo efecto que tengo habéis visto de una manera muy sencilla tengo mi propia transición de marca para poder tenerla para mí para siempre ahora vamos a ver otro método para modificarlas fijaos vamos a quitar esto de white de aquí y vámonos a ir a user fijaos que en un ser yo tengo el tv logo white fijaos que cuando yo lo pongo este tv logo white fijaos lo que hace pasa un logo vamos a poner despacito con la rueda para que veáis mejor pasa un logo de tv y hace la transición habéis visto bien esta transición es una transición modificada también que viene de la transición que viene de serie llamada luego guay luego veis logo white como modificó yo esta transición fijaos voy a seleccionar la y por defecto esta transición tiene aquí un texto este texto si vamos aquí al inspector lo podemos desmarcar y cambiarlo por un gusto el logo en este caso el gusto el logo pues lo voy a coger de mi media pool dentro de mis power beans voy a coger el logo tv 3 y lo voy a arrastrar y lo voy a colocar aquí si yo coloco esto aquí y ahora salvo el preset al igual que lo salve antes cada vez que yo haga mi logo white saldrá con mi logo sin necesidad de tener que ir a buscarlo y modificarlo de manera que tendré en mi user las transiciones que yo he modificado y que puedo usar directamente con solo arrastra o sea trabaja una vez y cobra siempre de acuerdo es de lo que se trata tú no puedes estar todos los días cambiando las transiciones a mano las cambias una vez y te duran para siempre en fin son un par de consejos muy chorras espero que os gusten y que los practiquéis y quiero ver vuestras transiciones en los vídeos con un poquito más de chispa venga nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós